Señores, llegó el video, y estás salvo siempre y cuando esté a tu disposición. ¿Todo bien? Todo bien. Empecemos. Hacer un esfuerzo, poner los medios para el logro de algo, eso es ayudar. Hoy veremos un caso muy particular de esta hermosa palabra. Fue una ocasión interesante en algo más que peculiar, el alma. Sin exagerar, es difícil encontrar una mano amiga. Aún más sorprendente es lo que esa mano amiga tiene que hacer para que un ser vivo reciba cooperación. Este sábado tenemos un prodigio. ¿Lo crees? Dime si no es un personaje talentoso. En base a eso, yo te pregunto. ¿Te imaginas a este señor siendo ayudado? Piénsalo, guárdalo en tu mente. Segunda pregunta. ¿Te imaginas a este chico siendo ayudado por este personaje? Piénsalo bien durante el transcurso de este video. Créeme, lo que vas a escuchar será muy interesante. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman. Hoy veremos la amistad de Krilin y Goma. Contexto. Escúchame bien que lo vas a entender. Mira, el protagonista de hoy es Krilin, pero el centro de la historia que voy a contarte es Gohan. O sea que hoy enfatizaremos en él, pero la historia continúa con este otro. Desde los inicios de Dragon Ball Z, él es un personaje muy importante, cosa que se merecía. Ahora bien, todo es un camino. Y el cariño que muchos le tenemos a él, se debe a su esfuerzo. Porque todo lo que nos agrada de este personaje, no se lo regalaron, él se lo ganó. Cosas que ahora son fáciles para la escala de poder actual en Dragon Ball Super, eran problemáticas de años atrás, por los tiempos de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y eso estaba excelentemente bien. Un buen resultado. ¿Como cuál? Este que están viendo en pantalla. Esta brecha. A los lados están los personajes principales y la historia. Y aquí están los personajes secundarios, los que realmente les dan diversión a cada uno de los televidentes. Lamentablemente, esta brecha ya no existe. Solo están estas dos. Lamentablemente. Porque así era como los personajes secundarios podían brillar. Este que ven aquí, tuvo la oportunidad de ayudar a Gohan. Y vaya que este terminó bien. Fue una amistad interesante para mí. Y hoy, seré responsable de contártelo a ti. Organicé este video lo mejor que pude, pero si tú no entiendes algo, dilo. ¿Todo bien? Todo bien. Empecemos. Esta es sin ninguna duda la fecha exacta en donde un humano salvó a un héroe. Un descendiente de humanos y Saiyajin, pero más importante, un niño. Ese día tan peligroso estuvo a punto de ser el último de Gohan. Si Piccolo no hubiese estado, sin embargo, Krillin también colaboró para que el niño pueda resistir el momento que pasaban. Dos amigos asesinados y uno lisiado es mucho para un hombre. Ahora imagínate para un niño. Piccolo que no entiende eso propone un plan donde Gohan es el más importante. Y así lograr su objetivo, matar a Nappa, un guerrero muy poderoso. El plan es bueno. Piccolo lo ataca, Krillin lo tira al suelo y Gohan desde allá lo recibe con cualquier golpe. La velocidad es importante para atraparlo y la distancia es vital para que se muera. Si me preguntan a mí, un plan malísimo, porque se les olvidó que el niño no había peleado antes. De ahí a matar hay un trecho demasiado grande y si había duda Gohan te lo confirma. Él es bueno, pero esto no es fácil. Piccolo al ver esta payasada no aguanta la impotencia. Vieron todo para perderlo todo. Piccolo entonces se sintió traicionado. Después de entrenarlo por un año, ahora lo acompaña a su antiguo enemigo, Krillin. Y así como lo ves, él es el mayor afectado. Gohan es más poderoso, pero al no pelear, él tiene que poner su vida en riesgo para ocupar el lugar del niño. No es el más rápido, no es el más resistente. Lo único destacable es su control. No es el mejor, pero si lo necesitaban para algo, él ayudaba. Con miedo, pero él ayudaba. Porque la experiencia no improvisa. Él sabe que Gohan no estaba listo para matar a alguien. Porque Krillin sabe lo que es sentir miedo. Fue la razón por la que abandonó el templo donde vivía. Era un discípulo miedoso, pero un día comenzó a esforzarse. Y desde ese entonces, no ha parado. Por eso, él puede controlarse y seguir para adelante. Así que tranquilo, eso llegará a la vida de Gohan también. Hoy no pudo ser, pero mañana hay chance. Y eso mismo es lo que él necesita. Así que, prefiere no culparlo. Al contrario, lo sustituye en lo que pueda. Y así es la vida mientras tiempo quede, mientras los jóvenes avanzan. Y claro que Gohan no fue la excepción. Luego de esta batalla, ambos se vuelven compañeros. Y realizan una visita al planeta Namekusein. Gohan da señales de poder. Y eso él no lo dice, él lo hace. Por momentos como este. Un día destiló Namekusein, con Freezer de invitado. Un enemigo que marcó toda una generación. Era tal su presencia que nadie conocía sus límites. Pero todos lo temían. Y adivina qué. Todos se asustaron sin excepción. Pero hubo un cambio. Gohan sabe qué hacer, incluso en momentos como este. ¿Qué hubiese hecho antes? Eso no importa ahora mismo. Él aprendió de sus errores y logró dar señales de valor. Para el agrado de su maestro. Y para la ayuda de su amigo. Por quien sacó la cara al igual que él hubiese hecho. Y así es la vida mientras tiempo quede y mientras vida tenga Krillin. Cosa que ya faltaba, pero algo cambiaba en él. Sí, así es. Desde su regreso a la vida, comienza a pensar con madurez. De tener control en sus acciones en el momento necesario, pasó a apreciar las batallas. Las cosas cambiaban. Mientras Gohan sufre por esto, mientras Krillin se debilita y disfruta de la compañía de sus hermanos. Gohan sufre, pero cumple con su deber. Y un día los papeles cambiaron. Tres sujetos aparecen y humillan a Vegeta, que por si no lo saben, era el mejor guerrero de la Tierra en ese momento. Entre tantos golpes y humillaciones, Krillin está en el medio. Con el mismo miedo que un niño tuvo, pero hoy tenemos una persona poco necesaria por su poder. Pero ya Krillin no es lo mismo, ustedes me entienden. Pero así como él perdonó a Gohan y se hizo cargo, sus amigos lo entendieron y Gohan se hizo cargo. Hoy hubo cambio, pero era cuestión de días, para que todo mejore. Con el tiempo, la llegada de los androides no era la más importante, porque un tipo llamado Cell literalmente se los comió. Y encima tiene las habilidades de todos los guerreros Z, incluyendo al guerrero más importante de todos. Ya ustedes saben quién es. Goku. Pero hablando de eso, ¿y Goku qué? Está muy tranquilo, ya no es igual en el sentido de la agresividad. Es mejor, gracias a su entrenamiento en este sitio tan peculiar. Esta es la habitación del tiempo. Un sitio especial donde un año dentro es igual a un día afuera. Aquí Goku mejoró, pero sobre todo, se fijó en alguien que le inspiraba confianza para el siguiente combate. Gohan. Y sucede que Goku, sí, tiene razón. Su hijo ya es un señor guerrero. Pero de nuevo hizo un Picoro. Cosa que me extraña, pero sucedió aunque no se admita. Muchos cuando vemos a Picoro recordamos a un buen padre. Pero eso no siempre fue así. Como te dije al principio, Picoro confió en Gohan para matar a alguien, porque era hábil para la batalla. Pero el tiempo le demostró que ese no era el camino. Gohan siente repulsión hacia la pelea y solo usa sus habilidades cuando es necesario y cuando le sale. Así que cuando vean o escuchen a una persona diciendo que Picoro fue un buen padre para Gohan, tienen que también recordar que el tipo pagó con su vida esa lección. No se les olvide. Pero al final, Goku, el mejor guerrero de la tierra, solo tiene una alternativa. Confiar en su hijo y ayudar a sus amigos para que no sufran los castigos de Cell. O mejor dicho, no sufran todos los castigos de Cell. Obviamente dentro de ese grupo de protegidos está Krill, quien está confiado por la ayuda de su mejor amigo. Sin embargo, él no sabía que iba a recibir lo que antes había cosechado. Para el asobro de todos, el día llega y pasa lo improbable. Goku admite su inferioridad y elige a su hijo como última esperanza. Todos tienen miedo, pero las cosas no pintan bien para todos. El destino le iba dando la razón a Goku, aunque el precio era muy alto. Llegó un momento en que el castigo era insoportable para todos. Nadie esperaba un resultado, solo buscaban hacer lo que puedan, sobrevivir. Y justamente, lo lograron. Un rostro logró devolver esa esperanza perdida. Todo está bajo su responsabilidad, mientras todos los que cuidaron de él lo necesitan. Y en ese momento, ve a Krill, totalmente destruido, después de hacer lo que pudo. Krill no tiene miedo a morir. Se da por vencido, pero ese valor que tuvo para ayudar a la Tierra años atrás, es el mismo que Gohan utiliza para salvar su vida. Nada que perdonar. Mientras Krill no pudo, siempre estuvo ahí. Ahora recibe la recompensa de su esfuerzo. El héroe que ayudó años atrás, le brinda una segunda oportunidad. Esta es, señores y señores, la historia de un humano que ayudó a un héroe. Y fue recompensado. Desde República Dominicana para ti, te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate.